A veces me siento alejado Y la vergüenza no me deja ni hablar Y solo sé que me duele verte clavado Porque me olvido de lo mucho que me amas Quiero volver A hacerte fiel Quiero volver A hacerte fiel Toma de mí lo que te sirva Para darlo a los demás Toma de mí lo que te sirva No me guardo nada más Hoy quiero ser tu instrumento Y predicar tu gran verdad La de tu palabra La de tu cuerpo La de tu amor eterno La de amar al más pequeño Y trato de encontrarte en mis hermanos Pero se me hace imposible sin tu amor Soy débil y te pido que tus manos Habrán de par en par Mi corazón Quiero volver Hacerte fiel Quiero volver Hacerte fiel Hacerte fiel Hacerte fiel Nada más Nada más Hoy quiero ser tu instrumento Y predicar tu gran verdad La de tu palabra La de tu cuerpo La de tu amor eterno La de amar al más pequeño La de tu amor eterno